Sí, buenas noches a todos, gracias Marcelo por... La verdad, este... El zapatero reventó a brincar mi tiarejo. Yo este oficio lo aprendí cuando hice la cuarenta. Cuando vine para aquí, cuando salí de la cuarenta, cuando volví acá, acá había seis zapateros. De los cuales, la mayoría partieron. No nos vi nombrar porque no nos viene en casa, pero... Eh... Yo soy uno de los últimos. Y... No quisiera tampoco partir, no, pero... Queremos seguir. Queremos seguir. La lástima que por ahí, yo mismo lo pienso, que estaba yo ya de mis años, fui jubilado... Y bueno... Si hubo Mesías, no vamos a mi ojo, para venir más o menos. Pero... Es probable que, cuando yo parta, cada uno de los demás no hace zapatero. El trabajo del zapatero reventón no es el mismo trabajo que el que fabrica zapatos. El que está saltando con mi calciario y el zapatero reventón, acomoda el calciador a gusto de cada cliente. Por eso que veo algunas caras por acá que me miran con calciario y otra como. Bueno, en fin. Pero... De verdad. Eh... Está dentro de la personina, el zapatero reventón. Pero no sé por qué causar. Y... Yo vi acá medio alejo. Tengo trabajo de Rauschen, de Castilla... Algún desarmiento, así que... Sí, verdad, ¿no? Eh... Pero bueno, te agradezco a todos. Te agradezco a Marcelo. Y... Cuando parta, le voy a decir a los muchachos arriba que... Los zapateros los reventón. Te lo seguí en el lugar. Te lo seguí en el lugar. Y... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Aplausos! Bueno, esa fuerza es la respuesta... Y las intradió por estar presente... ...así que... ¡Muchas gracias! No, eh... No, bueno... Muchísimas gracias... Como pueden ver, abro yo... No sé por qué mi hermano les sabrá voz... Ehh... Pero en realidad... Ehh... Mi hermano acá va a dar negocios... ya hace unos cuantos años, cuando mi papá decidió pecarlo y dejarse ir a él. Yo me da poca emoción porque ayer hubiésemos un día de 56 años en el casado y es el primer año que nos hemos festejado en el casado y en 7 meses nos perdimos a los dos. Agradezco mucho a Marcelo, el nombre de mis viejos y de mi hermano y de toda la familia del conocimiento, que seguramente de algún lado, si es cierto que el chérezito, que mi hijo debe estar ahí, que también debe estar agradecido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy agradecido. Pensé que yo, en 40 años que aceptamos esta actividad, recibí un agarro semejante, realmente me ha sorprendido. Así que te agradezco mucho a Marcelo y a todo el grupo de colaboradores. Es muy importante esto para vos. Después de tantos años, nunca me he esperado en esta lucha. Muchísimas gracias. 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 Vamos a hacer un pequeño look para hacer este tema musical más, pero ya podemos seguir desconcentrando y disfrutando de un pequeño look que la municipalidad les quiere dar a todos ustedes. Les agradecemos que se hayan quedado hasta el final, porque es también una forma de respetar hasta el último el orden, evidentemente alguno tiene que quedar hasta el final. Les agradecemos mucho y nuevamente decimos que confiamos y creemos en nuestro pueblo y en todos ustedes que son parte importantísima de él. Muchas gracias. 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 Gracias.